¿Eres tú de las clásicas personas que piensa que estudiar historia es aburrido porque lo único que siempre has conocido son las mismas versiones contadas por los hombres blancos victoriosos? Ay amiga, a ver, es que ¿cómo se te ocurre? ¿Cómo te explico? Nada más tú piensas en querer poner a Porfirio Díaz en el billete de 500. O sea, ¿estás mensa o qué? ¿No te das cuenta de todo lo que hizo? Lo dice en los libros de historia. Revísale, revísale en los de la CEF. ¿O eres un fiel creyente que la historia oficial es aquella que te cuentan los libros de historia de la Secretaría de Educación pero al mismo tiempo crees todo lo que te dicen los medios? Bueno, ya, cambiando de tema. Me enteré por el Señor de los Cielos que en realidad el atentado contra el obispo de Guadalajara, contra el cardenal, no era por lo de la droga. No, no, no. Era para ocultar no sé qué cosas del gobernador. Sí, ya sé. ¡Mexicanos! ¡Vivan los héroes que nos dieron patria! O peor aún, ¿es usted un presidente municipal o un gobernador inepto que no menciona a los verdaderos héroes de la patria el Día del Grito, pero sí habla de cualquier otro personaje que nada tiene que ver con esa parte de la historia? ¡Viva Juárez! ¡Viva Zapata! ¡Viva Andrés Manuel López Obrador! Si respondiste que sí a una o más de estas preguntas, entonces esta información es para ti. ¡Hola a todos! ¿Cómo están? Me da muchísimo, pero muchísimo gusto saludarlos nuevamente. Mi nombre es Juan Francisco y en esta ocasión les vengo a hablar de el último libro de Pedro J. Fernández que leí, que se trata nada más y nada menos que Iturbide, el otro padre de la patria. Este es el cuarto y último libro que ha sacado Pedro J. Fernández, este autor mexicano, que si ustedes me siguen desde hace tiempo podrán darse cuenta que ya les he hablado de sus otros tres libros, todos me gustan muchísimo y pues este no es la excepción. Pedro tiene un estilo muy particular de narrativa y es que se centra siempre en la ficción o novela histórica en algunas ocasiones. Bueno, pues con Iturbide se sigue la misma línea. Nos cuenta la vida de Agustín, Cosme, Damián de Iturbide y Aramburu o acá para los compas Agustín de Iturbide. Nos va a contar acerca del soldado realista que peleó del lado de los españoles para impedir la independencia de México, pero al mismo tiempo su extraña forma de pensar que lo lleva a firmar el acta de independencia del reciente imperio mexicano. También nos va a contar la historia del emperador y del Agustín traicionero, traidor de la patria. Y ustedes se preguntarán, ¿cómo es que llegan a suceder todas estas cosas? Bueno, lo más importante no es el cómo sino el por qué. Y eso es justamente lo que se encuentra descrito aquí dentro. La novela está escrita a dos voces. Por una parte tenemos un narrador que nos va a contar la historia de lo que Agustín no alcanza a ver o no vive en carne propia y la historia contada por Agustín a través de cartas cuando ella se encuentra en Londres en su exilio. Y pues estas dos voces se van a fusionar y van a construir perfectamente todo el ambiente y toda la línea narrativa de la historia. Algo que sí quiero señalar es que yo no considero a Iturbide como una biografía de este personaje, sino como pues simplemente un libro que habla de su vida. Me explico la diferencia. En Iturbide no nos vamos a profundizar en muchos aspectos de su vida completa. Únicamente nos vamos a enfocar en los acontecimientos, en las acciones, en las ideas que llegaron de cierta forma a influir en la independencia nacional. Entonces se van a dejar muchas cosas de lado. Ciertamente sí se va a abordar sobre su familia, sobre su nacimiento, sobre su muerte, sobre muchas cosas que lo rodean. Pero principalmente nos vamos a centrar en las acciones, en las cosas que llega a ser en favor o en contra en algunas ocasiones de la independencia de México. Y yo sé lo que estás pensando. Juan, me parece sumamente aburrido leer libros de historia. Si no los hago por la escuela, ¿por qué los tendría que hacer ahorita? Y yo te diré, efectivamente, la historia parece muy aburrida cuando en lo único que nos hemos centrado es en memorizar fechas, en aprendernos nombres y ubicar lugares. Sin embargo, cuando nos metemos a conocer el por qué, las causas, las circunstancias, las consecuencias de ciertas acciones, la historia se vuelve muy, muy, muy adictiva. Y en este libro, desde la primera página, se vuelve adicción hasta quererlo terminar. ¿Por qué? Porque nos va a contar una versión alternativa, una versión no oficial, que hasta el momento se conoce como en la historia. Tampoco esto significa que sea la palabra de Dios ni nada por el estilo. Simplemente es tratar de ubicar al mismo personaje, a las mismas circunstancias desde otra perspectiva para tener como una visión más grande. Porque lo emocionante de leer la historia se da cuando no únicamente nos enfocamos en conocer fechas que ya pasaron o personajes que ya murieron, sino en conocer cómo todo eso que se vivió en su momento me afecta a mí de una u otra manera, tal como soy aquí y ahora. Sin duda alguna, Iturbide junto a Los Peclados de la Familia Montejo y Yo Díaz se convierten en una de las obras favoritas mías de este autor y pues se la recomiendo leer amplia, amplia, amplísimamente. Léanlo, ya verán que no se van a arrepentir, así como tampoco se van a arrepentir de suscribirse al canal y de darle like a este video si es que les ha gustado, de seguirme en mis redes sociales y dejarme sus mensajitos por Instagram y Twitter, las cuales se los voy a dejar en la cajita de la descripción, y también hacerme todas sus preguntas, dudas, quejas, sugerencias en la sección de los comentarios. Muchísimas gracias por verme, lean Iturbide, lean a Pedro J. Fernández, consumamos local y pues nada, esto es todo por mi parte, muchísimas gracias y nos veremos para la próxima. Adiós. Sinceramente, después de haber leído a Iturbide, me dio una visión de la historia completamente distinta hasta la que ese momento tenía. El Coral Blanco se está maltratando. En realidad, dudaba en darle una nueva oportunidad a Pedro J. Fernández, porque después de leer su obra, Yo Díaz, me había dado cuenta de que él metía información o propios ideales a la forma narrativa del texto. Sin embargo, al momento de revisar su obra de consulta, me di cuenta de que en realidad tiene muchas fuentes de donde verificar la información. Esto nos da a entender que realmente es un libro escrito con una mirada objetiva y con juicio crítico. Me siento muy feliz de haberle dado la oportunidad a Iturbide, el otro padre de la patria, porque me permitió adentrarme más en este personaje que pocas veces se le da la importancia que requiere en nuestro país. ¿Cómo razonar? No pego, no grito, no empujo en el metro, que me avientan, ¿no entienden eso? Pues muchísimas gracias Pedro y ojalá que saques pronto la segunda parte de los pecados de la familia Montejo. Y adiós, yo soy una persona normal.